Los máximos responsables de la delegación del Gobierno con su delegado Rafael García a la cabeza, junto a componentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Aduanas, se han dado cita en la frontera del Tarajal para las pruebas de arranque de la aduana comercial. La apertura había sido anunciada por el Gobierno de España para antes de la cumbre con Marruecos, que se celebrará a principios de febrero. Ya se ha efectuado al menos el primer pase de mercancía de acuerdo a las regulaciones oficiales, pero se ha hecho de espaldas a los medios de comunicación. Quienes se han enterado ha sido de pura casualidad porque no se ha querido convocar ni escenificar el primer operativo con la prestancia que debía hacerse. Se ha puesto en marcha todo el plan que debe estar regulado sin fisuras en todos estos días. Se hace en la misma semana en la que se habían llevado a cabo mediciones para valorar la altura de los techados. Así se ha podido apreciar a pie de frontera el movimiento de una furgoneta con mercancía poniéndose en marcha el traslado de este material hacia el vecino país y a la inversa, pero sólo se hace con los productos que están autorizados entre países. Lo que ha ocurrido esta mañana en el Tarajal es histórico porque es el primer movimiento de mercancía ajeno a ese porteo que conocimos.